Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Club Legend Vamos a continuar aquí nuestra aventura futbolística Vamos a continuar con el Leganet, recordemos Y vamos aquí a la tabla calificatoria Actualmente, pues bueno Vamos a empezar la competición Somos los actuales campeones, lo cual es brutal Una temporada en la que ganamos Champions Ganamos Liga A nivel colectivo Y luego a nivel individual fuimos el máximo goleador Ganando la Bota de Oro También ganamos el Balón de Oro como mejor jugador Y bueno, realmente una temporada Aquí Trophy Cabinet Una temporada espectacular, número 12 Ahí está, el trofeo de primera división El Balón de Oro El Bota de Oro Y la Champions Ah, y luego el Balón de Oro veterano Esto no sé muy bien lo que es Bueno, supongo que a más de X años, supongo Así que bueno, con esta situación podemos comenzar A nivel de clubes interesados no hay nadie Por lo tanto, pues seguiremos linkados al Leganet La temporada pasada hicimos 57 partidos, 121 goles, 7 asistencias 9 con 1 en nota media Brutalísimo Brutalísimo Y dos trofeos Que es justamente lo que nos salen ahí Y con esta situación Pues vamos a darle Vamos a continuar Y vamos a empezar al mismo tiempo A nivel de objetivos No sé Mira, sí que tengo aquí Pum, clamea esto Clamea esto Y ya estaríamos A nivel liderero tenemos un millón No sé si con esto nos da para subirnos el Shoot Power No, no nos da Así que nada Y dirá que con esto para adelante, ¿no? Nos quedan 3 años de contrato Primer partido de estreno de esta temporada Contra el Elche Así que Vamos contra el Elche Venga Vamos allá Pues primero gol de la temporada Primero gol de la temporada 0-1 el marcador Vamos a por el Elche Vamos a intentar ganarles Vamos a por todas Venga, vamos Vale Ojo con el número 7 A ver si me va a joder la jugada La paro ¿El rebote? Cago en la leche Por un momento pensé Por un momento pensé Que el dorsal número 7 Iba a alcanzar la pelota Iba a chutar Y iba a sacar una asistencia Pero no Ay, me cago en todo, tío Mierda Mierda Ojo con Omar Que el Elche Un gol, ¿eh? Porque Que pondría esto Un rato tenso Bien Vale, ya está Vale, vale Bueno, doblete nuestro 0-3 Ya sin marcarle Elche un gol Pues ya no hay esa Tensión Listo Hacktrick Pues nuestro primer partido De la temporada Es un bonito y Y gran hacktrick Vale Perfecto Pues venga Continuamos Real Madrid Bueno Primer rival Tocho, tocho, tocho De la temporada Nos van ganando 0-1 Jugamos en casa Por cierto Venga Ah, mierda Me la paro con la manopaja Esa ¿Vamos? Uy, 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 uy ¿A dónde voy, tío? Joder, han salido las barras, tío Esas asquerosas A ver Mierda Me abrí demasiado, tío Me abrí demasiado Para hacer la Haciendo la curvita Me abrí demasiado Coño, mierda Joder, hemos tenido muchas 1-3 Hemos tenido muchas oportunidades Para haber marcado La verdad, sinceramente Hemos tenido bastantes oportunidades Para haber marcado Muy mal partido Muy mal partido A nivel individual digo A nivel mío No digo a nivel de equipo A nivel mío Bastante malo Partido de competición europea Joder, qué mierda Perdón Ay, gol Me hubiera muteado Pero no tenía manos Dos manos para sujetar el móvil Tremendo móvil me cargo Ay Venga Ay, se me ha quedado la nariz como taponada ahora Tengo la nariz como taponilla Ay, Dios mío Venga Vale Ay, coño Había ahí Dos jugadores nuestros Un rival No sé Había ahí La de Dios De gente Pues Este podría ser perfectamente Esta cinemática Estamos teniendo ahora mismo La última cinemática del partido Vamos Menos mal que ha entrado No han tirado del todo bien Para entrado Y efectivamente Era la última Vale Venga Volvemos a competición liguera Vamos contra el español Hay que volver a la senda La victoria Bien Bien ahí Buenísima Hay que volver a ganar Chavules Buenísima Concho Venga 0-2 Vale, vale, vale 0-3 Listo Partido ganado Personalmente creo que este partido está ganado Ahora sí que deberíamos intentar Al palo Al puto palo Inchar nuestras estadísticas Pero el partido está conseguido Puñetero palo ¿Qué queréis que os diga? Puñetero palo Me lo ha quitado Me lo ha quitado mi compañero Dorsal 20 El dorsal número 20 me lo ha quitado Se vea ya mal Por cierto el 20 Se vea fatal 2-3 Cuidado Vale Joder Mierda Pero bueno Pita al final Pita, pita, pita Vale, ganamos Y hemos ganado No hemos recibido Hostia Pues esto es otra cosa Ojo a esto Cuidado con esto Este ya es otra cosa El todopoderoso equipo alemán Tendríamos que dar asistencias Asistencias a este juego es un problema La verdad Vale Vale La resistencia en este juego es un problema Veremos Venga 2-0 Vale 2-1 Vamos Es que las asistencias a mi en este juego Solo me salen sin querer tío Y ya haré como cuantas Bueno y ponía las estadísticas Que eran muy pocas asistencias por Muy pocas asistencias por Por temporada No sé yo si llegaríamos a 5 La verdad Bien 4-2 Buenísima 4-3 Cuidado Vale, ganamos Dos golitos Pero el Bayern me interesaría bastante Joder El Bayern sería la hostia En verdad Hostia Justamente nos enfrentamos al Bayern ¿Qué cojones? Perdón Me he despistado Me he despistado He visto el Bayern de Boins Y me he despistado Hostia Pues Nos estamos enfrentando Contra el equipo Que nos quiere fichar Pues tum Pum Vacunados Vacunados el Bayern Vacunaditos 1-1 2-1 Venga Vamos Vale 3-1 Nos está ganando Nuestro posible futuro club ¡Ay! Me había superado la pelota Vamos Venga 3-2 Dobleta a nuestro posible futuro club Hack trick Le acabamos de hacer un hack trick A nuestro futuro posible club Dependerá las asistencias Por goles sí que llegaremos Por goles sí que llegaremos En asistencias Uy, va que me dejó la pelota En asistencias tengo dudas La verdad Coño Me he dejado la pelota Dos veces Tío En esta jugada Le quiero dar la esquinita Para echarme la larga Y me la dejé dos veces Como bien bopo que soy Como bien Bobo Me está molestando el sol A ver No, el número 20 Quería dar una asistencia Pero es que el número 20 Se me está pirando Bueno, pues nada Pues marco Dar asistencia en este juego No sé yo Yo no sé lo de las asistencias En este juego Voy a intentar ver Lo del pase Pero Es que es más fácil Marcar gol Es que dar una asistencia No me jodas Bastante más fácil Ay, la crucé demasiado Mierda Tampoco he visto Una situación clara De pase Tampoco la he terminado De ver Cornella Esto debe ser copa Este partido Me imagino que es de copa Ay, coño Dije Algo random Me sale una asistencia Joder Necesitamos 5 En verdad no son tantas Pero se me va a hacer Se me va a hacer A lo mejor imposible A lo mejor se me va a hacer imposible Tanta asistencia Es que es más fácil Marcar goles Que pasar la pelota Es que es increíble Intentamos aquí un pase Bueno Es que Durísimo Hay que intentar hacer pases Si queremos irnos al Bayern Tal cual como lo digo Si queremos irnos al Bayern Tenemos que intentar dar asistencias Va a ser una mierda No, no No sé qué más deciros Pero va a ser una mierda Bien A ver Qué me decís Por aquí Los comentarios Aquí están Buen vídeo Andrés Muchas gracias Tío Mierda Me he colocado el botón He hecho un pase En vez de un tiro Ah Mierda Modo fel de por arrasamos En título de premio Respuesta es sí Vale Sonido de tragado Mucha saliva Hostia Me he dejado la pelota Me he dejado la pelota Tío Me he dejado la puta pelota Tío Palmamos ¿No? Bueno palmamos Empatamos Empatamos Venga La copa del rey Ya la habías ganado Acabó Fíjate en los trofeos Digo así Pero no esta temporada A veces pienso que vivís en un mundo aparte Tío Ya sé que ya la había ganado Yo no he dicho que no la haya O sea No sé Paso Da igual Pero chuta Pero chuta tú Tío Chútala Ay de verdad Estoy intentando dar asistencias De verdad Os lo prometo Estoy intentando dar asistencias Pero es que mis compañeros Mis compañeros no quieren chutar Tío Es que es durísimo Mis compañeros no quieren marcar goles Ay dios Próximo vídeo de equipos andaluces ganando la Leganés Leganés a rasa Tengo que intentar dar al Sevilla Venga Chuta Chuta ¿Qué haces? Coño Por fin una asistencia Tío Por fin una puta asistencia Tío Venga Primera asistencia Primera asistencia hecha Vuelvo a decir Es más fácil marcar que pasar Es que es más fácil marcar que pasar No me jodas 3-1 Toma, toma, toma Chuta No La paró La paró Era la segunda asistencia Era la segunda asistencia Bueno Gol Es que Tengo que intentar dar otra asistencia A ver Número 7 Espabila Te quiero espabilado Número 7 Joder, joder, joder Me cago en su puta madre Me está afectando el Bayern Venga Número 7 Me cago en ti Chuta, chuta, chuta Pero Es malísimo Tío Es que es increíble Tío Es que es increíble Tío Es que es increíble Es que son putos borrachos Tío Es que son putos borrachos Tío Tengo que pasar la pelota A ver A ver Voy a pasar la pelota Atentos Gracias Gracias A ver Voy a intentar pasar la pelota Atentos, vale Venga Venga Borracho Chuta, chuta, chuta Me cago en ti Tío Es que tardas Eres un puto tractor Tío Es que eres un tractor Tío Eres un puñetero tractor Es durísimo Tío Es durísimo Durísimo El Estrasburgo Me la pela Dos Tres asistencias más Tres asistencias Hay que conseguir Tres asistencias Vamos Ah, por las tres asistencias Venga Bueno, ya por la victoria Y tal Y los goles Y tal Necesitamos también goles Pero es que los goles Me preocupan menos La verdad El Ega-Leganés Arrasa Efectivamente Hemos arrasado Y ahora quiero Los títulos alemanes Tío Dos, uno Venga A ver, ¿qué hago? Chuto o paso Voy a chutar Voy a chutar Que vamos Bueno, vamos perdiendo Dos, uno Ahora dos, dos Pero me gustaría Hacer una asistencia A ver No, este es de chutar Este era de chutar Claramente Claramente era de chutar Me acabo de hacer un hack trick ¿No? Si no me equivoco Nah, cero asistencias Me he hecho un hack trick Carrileando ¿Puedo ver quién es esto? Betis Otra vez el Betis Tío, pero cuando me he enfrentado al Betis Hoy me he enfrentado como ya tres veces ¿No? ¿No es esta la tercera vez que me enfrento yo al Betis? Bueno, no, esta no se puede pasar la pelota ¿Cómo ganar el votador y el balón de oro? Pues uno siendo el máximo goleador Y el otro siendo el mejor Jugador del año Mierda, quería pasar la pelota Coño Me di fatal Ha sido culpa mía Vale Bueno, nos adelantamos 2-0 Venga Esta tiene que ser asistencia Vamos asistencia Coño Vamos Buena ahí Buena Buena No, la paró Rebote 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 Chuta Vale, 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 vale Vale, vale, vale Venga Diez minutos Asistencia Si vieron asistencia Quieres chutar Asistencia Me queda una, ¿no? Me falta una, digo Me falta una, ¿no? Me falta una asistencia más Me falta una asistencia más A ver Ah, no, ya está Todo eso no es salvallo de Múnich Vale Ah, no Tengo que entrenar 2 skills más Tengo que entrenar 2 skills más Con 2 skills más lo tenemos Bueno, esto lo hacemos rápido Mejora esta Y me falta una skill, ¿verdad? Sí La última skill Uy, perdón La última skill Pues lo más barato que sea Esta serían 150 Esto no alcanzamos en nada Eso no alcanzamos en nada Ya ni asistencia ni hostias Ahora A intentar reventarla Vamos Lo que intentamos siempre Menos estos últimos partidos Dicho esto Típico Ah, no Y bueno Y voy a decir Típico partido de 0 asistencia O sea, 0 cinemáticas Perdón Vale Buenísima Nos vamos al Bayern, ¿eh? Bueno Vamos a aceptar la oferta al Bayern Y cuando abra el mercado Nos iremos al Bayern de Múnich Me hace ilusión, tío Por los títulos alemanes Espero que el Bayern esté bien esta temporada Y bueno No sé qué he hecho Que esté bien el Bayern esta temporada Para no arreglarla directamente a la liga alemana Y la copa y eso Vale, este partido está Por cierto Este partido No creo que sea suplente, ¿no? No creo que sea suplente, ¿no? No creo Me dolería ser suplente Balón de oro Tres años seguidos O cuatro Hostia, me dolería ser suplente Mira, ya con esto Podemos darle aquí al skill training En 72 Este Y confirmamos Listo Pues ya cumplimos todo Para irnos al Bayern de Múnich Vamos a ver sobre el club Media 91 Decimos primeros Media 91 ¿Yo qué media tengo? 74 Bueno Sería suplente Bueno, me voy a ir al Bayern Si es que qué vuelta le voy a dar Bayern de Múnich Te firmo Firmo, tío Listo Firmado Vale Voy a guardar partida ¿Cuándo se abre el mercado? En 14 semanas Pues en 14 semanas Tenemos nuevo club Y justo nos enfrentamos al Bayern Nuestro nuevo club, chavales La última vez le marcamos un hack trick Así que La última vez le hicimos un hack trick Perdimos el partido Pero le hicimos un hack trick Por ahora vamos ganando 1-0 Oye, un momento Este es partido de vuelta o algo así De Champions Porque me auto-elimino Hostia Me auto-elimino Sé qué deciros Prefiero que gane el Bayern Como os lo digo No, yo soy profesional No sé qué Yo soy profesional Tal Pero Si no gana el Bayern Mejor Yo lo intento No Yo El que me paga Se le ganes Pues hemos ganado En los dos partidos Que nos hemos enfrentado al Bayern Le he hecho 5 goles 3 goles en el primer partido Y 2 goles en el segundo partido Le he reventado al pobre Bayern 5 goles le he hecho El primer partido lo perdimos Y el segundo lo ganamos Coño Me dejó Dios He hecho el bobo Perdón He hecho el bobo No sé No sé que esté jugando el Pro 11 Hostia el Pro 11 Es verdad No, no lo he seguido Se me ha Joder puto palo Se me ha olvidado la existencia Ese juego la verdad Se me ha olvidado la existencia Pero no No lo sigues jugando No Bien Consejos para jugar la Superliga Nivel más de 200 No recuerdo Camilo Tío Hace mucho que no juego Si lo volviese a jugar Tendría que recordar La verdad Lo tendría que recordar Porque no No me acuerdo No me acuerdo Pero me acuerdo que el juego Él sí estaba bien Macho Me acuerdo que el juego Él sí estaba bien Me acuerdo No sé A mí no me gustaba Venga Último partido Bien Último partidete Espero que el Bayern No caiga eliminado De Champions Espero 1-2 Nos van ganando Vamos a aprender alemán Chavales 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Miramos la liga, pero, primeros, pero me da bastante igual, si es que nos vamos a ir. Por nada, chavules, pues por aquí lo vamos a ir dejando. Bastante contento, Bayern de Múnich, estoy ilusionado, a ver qué tal, el equipo alemán. Así que nada, espero que os haya gustado, cuíderos, hasta la próxima.